Bueno, gracias Pablo. La siguiente píldora ponencia nos la va a dar Ángel. Ángel está por aquí. Añadir quizás, Pablo, un poco por un tema también quizás de experiencia, que los que utilicéis escalas de percepción de fatiga, es realmente interesante que los jugadores, las jugadoras, aprendan a, de alguna manera, rellenar un poquito esto siempre en el mismo momento del día. Os lo digo un poco porque si tú haces una tarea un día que realmente ha habido un trabajo de resistencia, seguramente la percepción es bastante inmediata. Y cuando hay un trabajo de fuerza, quizás la percepción de una fatiga alta se nota seguramente al día siguiente o a los dos días. El hecho de que siempre sea en la misma hora del día y que sea de manera individual, porque os vais a encontrar especialmente en los que lleváis ya grupos de trabajo, que siempre vas a tener el que jica, siempre vas a tener el que se quiere hacer un poco, el que yo estoy muy fuerte y esta carga no ha supuesto nada, y que mire el entrenador que para mí esto ha supuesto un 1 o un 2. Bueno, esto cuando de alguna manera no se hace en privado, es más fácil que tengamos esta variable, digamos, esta variable contaminadora. Entonces el consejo siempre es pasarla a la misma hora del día y que lo hagan un poco de manera siempre individual también. Bueno, Ángel, todos. Bueno, buenos días a todos. Lo primero de todo sería agradecer a Juan por la invitación a esto y a Diego. Un poquito al hilo de lo que ha venido comentando Pablo. Mi idea es presentaros un poco dos diferencias o dos deportes totalmente diferentes. Por un lado nos encontramos el patinaje, que aparentemente es un deporte más cíclico. Y por otro lado tenemos la pelota, todas las diferentes modalidades que hay en pelota, en el que hay mucho más cambio de dirección, los esfuerzos seguramente sean a mucha menor intensidad y más largos, un poquito depende de la modalidad. Pero bueno, en definitiva que son dos deportes muy diferentes. Entonces, cuando hablamos del tema del enfoque comparativo entre los dos deportes, no solo tenemos que diferenciar los dos deportes, sino que también tenemos que diferenciar cómo queremos analizar la carga y cómo podemos analizar la carga en los diferentes deportes. Nos encontramos nosotros como entrenadores y tanto los deportistas en un momento diferente y tenemos diferentes situaciones para poder analizarla. Por un lado está la experiencia del deportista en ese tema de análisis de carga. Cuando son muy jóvenes quizás hay que hacerlo de una manera más sencillita. Tenemos los medios de los que disponemos. Hay veces que por suerte tenemos los medios del TEM y disponemos de todos los medios posibles. O hay veces que quizás no tenga de medios y tengo que buscarme la vida para ver cómo analizo las cargas. La distancia que hay entre el entregador y el deportista o la entregadora y la deportista. Porque yo no me había pasado hasta que empecé con la Federación Española de Pelota que yo siempre tenía a los deportistas cerca y de repente te encuentras que tienes que llevarle la carga de entregamiento a un canario y dices, ¿y cómo lo hago? No voy a desplazarme a Canarias cada semana para hablar con él y ver cómo podemos hacer las cosas. Entonces, la disponibilidad de ambos, cuándo podemos hablar. El otro día, por ejemplo, estuve hablando con un patinador que está en Canadá, Calgary, que está preparando el hielo. Disponibilidad horaria de los dos, cuándo podemos analizar las cosas. Y luego, pues esas ideas que nos van surgiendo de, oye, esto igual me puede venir bien, esto igual no, esto es muy importante pero no está en un momento para hacerlo. Entonces, el enfoque comparativo no es sólo comparar los dos deportes, sino también comparar los dos tipos de análisis de carga. En función del deporte, del deportista o de la deportista, de los entrenadores y del resto de factores que acabo de mencionar, vamos a realizar un seguimiento, un análisis, pues muy diferente, ¿no? Entonces, aquí ya nos encontramos los dos deportes. Entonces, el patinaje de velocidad de Navarra, que empecé más o menos hace, pues ya será siete años, que gracias a David Malo, que está por aquí, y empezamos ya hace unos cuantos años, y ahora estoy también con Miquel Lana, que anda por allá. Y luego estoy en el programa desde 2020 de la Federación Española de Pelota, que es un programa, se llama Programa R Plus, que es en colaboración con el Instituto Navarro del Deporte, con la Fundación Miguel Indura, ENCEM, y es de la Federación Española de Pelota, y el objetivo principal es digitalizar el entrenamiento de todos los deportistas, o de cuanto mayor número de deportistas mejor, y conseguir centralizar ese entrenamiento y dirigirlo desde un punto. Por lo tanto, los dos enfoques que tenemos que tener para analizar las cargas de entrenamiento, y como siempre, como bien ha dicho antes Pablo, es reducir la carga de entrenamiento, perdón, reducir el riesgo de lesión, ver cómo podemos hacerlo y cómo podemos afrontarlo. Entonces, en cuanto al patinaje de velocidad, los factores que afectan a la hora de realizar el análisis de entrenamiento están, que son patinadores navarros y navarras, por lo tanto están todos cerca, los tenemos cerquita para analizar, que a todos se les entrega un pulsómetro y una banda para analizar su entrenamiento, que todos tienen una explicación de lo que es el diario de entrenamiento que ha hablado antes Pablo, y que además tenemos todos los medios disponibles, tenemos el CEIM, tenemos pistas para entrenar y para analizar, tenemos el gimnasio en la Ravide en el que accedemos y hacemos las sesiones de preparación física, por lo tanto, todo eso nos va a permitir analizar el entrenamiento y analizar la carga de una manera mucho más focalizada. ¿Qué esfuerzos analizamos o qué tipo de análisis hacemos? Hacemos un análisis de la carga interna, intentamos entender los esfuerzos que a ellos les supone su entrenamiento, yo no he patinado en mi vida, entonces yo tengo un déficit ahí, entonces lo que intento hacer es entender qué esfuerzos hacen ellos y conseguir hablar el mismo idioma y a través de esos esfuerzos decirles, pues tenéis que hacerlo de esta manera o tenéis que hacer un poquito más o un poquito menos. ¿Qué esfuerzos analizamos? Lo primero de todo, el entrenamiento que realizan con sus clubes, los deportistas del centro de tecnificación de patinaje entrenan con sus clubes y luego, aparte, entrenan, hacen los entrenamientos que tenemos con el centro de tecnificación, por lo tanto, ya tienen diferentes técnicos. Aparte, analizamos todas las competiciones, no solo hay competiciones nacionales, sino que son deportistas de cierto nivel y varios de ellos tienen competiciones internacionales, por lo tanto, tienen nuevos técnicos. Y por otro lado, hay otras actividades, como puede ser, son jóvenes, son estudiantes, algunos hacen ciclos de formación profesional en actividades físico-deportivas y les ha tocado una sesión de spinning, eso también implica y participa dentro de lo que es la carga de entregamiento y tenemos que analizarla. Pero claro, ¿cómo conseguimos hacer que todo eso lo unemos, lo juntemos y podamos hacer ese análisis? Pues, de nuevo, aparece lo que es el diario de entregamiento o el cuaderno de entregamiento. De nuevo, aparece lo que es el enfoque comparativo. En función de los medios y los factores, analizamos cosas diferentes. En patinaje, ¿qué es lo que analizamos a través del diario de entregamiento? Bueno, lo primero es el tipo y tiempo de sesión. ¿Cuántas sesiones realizar en patines? En bici, ya que no puedes hacer tal las sesiones en patines porque puede haber un riesgo de lesión mayor y eso lo hemos analizado gracias al cuaderno de entregamiento. Las pesas, que hacemos sesiones de preparación física u otro tipo de entrenamientos. Igual se van a correr en pretemporada para hacer cosas diferentes, etc. Aparte, también las características de ese entrenamiento. Tenemos velocistas y tenemos fondistas. Se han hecho los entrenos un poco más de rodaje, capacidad aeróbica, un poquito de series en potencia aeróbica, series de velocidad, series cortas, trabajar la cadencia alta velocidad, ¿qué tipo de entrenamiento han realizado? Bueno, pues eso también lo incluimos en el diario de entrenamiento. En lugar de entrenamiento, en patinaje, tenemos la pista y tenemos el circuito. Tenemos las pistas de Chantrea, Amaya, Lagunac y tenemos el circuito de Antoñuti. No es lo mismo entrenar en un circuito por la rogosidad del suelo que en una pista. No es lo mismo, además, entrenar en la pista de Amaya que tiene más penalte que entrenar en la pista de la Chantrea que tiene menos y se va más rápido. Pues también lo anotamos. Aparte, un factor fundamental y principal es analizar el número de competiciones que realizan. En el patinaje Navarro, los deportistas de mayor nivel, en un campeonato de Navarro de pista, hay 200, 500, 1.000, 10.000 eliminación, 10.000 puntos y relevos. Y los buenos corren en todo y generalmente ganan prácticamente todo. Sobre todo en categorías bajas. Por lo tanto, seguramente, después de analizar la carga de entrenamiento que tiene ese fin de semana, la mayor recomendación sería descansarlo la semana siguiente. Bueno, pues eso también lo analizamos y lo vemos. Lo mismo ocurre con el circuito, que tenemos los 100 metros que son un poquito más agresivos, la vuelta de sprint, 10.000 puntos, 15.000 de eliminación. Es decir, tenemos numerosas competiciones de diferentes pruebas y necesitamos analizarlas. Volvemos a las escalas de percepción subjetivas de esfuerzo. También lo analizamos pre y post entrenamiento, sobre todo cuando se levantan, como te has encontrado en el entrenamiento de ayer. Hay veces que los deportistas, en momentos puntuales de la temporada, realizan hasta tres sesiones al día. Igual se levantan, hacen su sesión de bici, se van a clase a estudiar, vuelven, hacen la sesión de pesas conmigo y se van con el entrenador de técnica y hacen un trabajo muy suavecito de técnica, pero bueno, es otra sesión más. Es importante saber cómo se encuentran, antes y después. Y por último, y uno de los elementos más importantes que utilizamos aquí para analizar las cargas de entrenamiento y analizar las posibles lesiones, son el tiempo en las diferentes zonas de entrenamiento. Aparte de las características que puede tener ese entrenamiento, si es más largo o más corto, analizamos la intensidad de ese entrenamiento. Y le otorgamos unos coeficientes, unos valores. Aquí, por ejemplo, tenéis unos valores instaurados por Íñigo Mújica. Nosotros, en vez de darle esos valores, pues hacemos unos coeficientes un poquito más facilitos, que es que por encima del segundo umbral damos el valor 4 y 5. Si están por encima del 90% de la frecuencia cátedra máxima, pues le damos un valor de 5 y multiplicamos el tiempo que han estado por encima del 90% de la frecuencia cátedra máxima por 5. Entre, si no me equivoco, 85 y 90, 92, pues por 4. Entre 75 y 85, por 3. Y hacemos esas multiplicaciones con el objetivo final de obtener este valor, que son las unidades de carga. Estas unidades de carga, lo primero que nos permiten es diferenciar los periodos competitivos de los no competitivos. Y esto nos ha ocurrido a lo largo de los 7 años que llevamos en el Centro de Tecnología de Patinaje. Y es que vemos que en periodos no competitivos se reducen mucho las cargas y en periodos competitivos se aumentan muchísimo. ¿Por qué? Porque mantienen la cantidad, el volumen y la intensidad de entrenamiento y se les añaden las competiciones. En el patinaje lo que ocurre es que todo el periodo competitivo está muy junto. Y desde, hemos comenzado ahora en octubre, noviembre, hasta febrero, no tenemos ni una competición. De febrero a junio tenemos muchísimas competiciones y los mejores, pues de junio a agosto se la juegan, que es donde se juegan los campeonatos de Europa y campeonatos del mundo. Pero de febrero a junio, cada fin de semana hay una competición. Si aumentamos, si mantenemos los niveles de entrenamiento y además sumamos las competiciones, pues lo que ocurre es que se dan valores de carga muy elevados y son momentos críticos para las posibles lesiones que pueden tener los deportistas. ¿Qué obtenemos con todo esto? Bueno, pues obtenemos la carga de entrenamiento, las unidades de carga. Conocer la carga óptima de cada deportista, la carga que tiene cada deportista en sus entrenamientos, que nos va a permitir, lo primero, saber qué es lo mejor que le viene a él o a ella y eso le va a permitir individualizar el entrenamiento. Tenemos la suerte de que somos solo 10 deportistas y podemos hacerlo. Además, que todas las personas que le rodean, que somos entre 5 y 8 técnicos, sepamos lo que están haciendo y por qué lo están haciendo, incluido el deportista. Y por último, desarrollar su potencial sin tener ningún peligro. Bueno, siempre hay peligro porque practicas el deporte, pero reduciendo al máximo el peligro a poder lesionarse. Aparte, otro factor que hacemos para terminar con el patín de velocidad es analizar las cargas de un entrenamiento determinado. Siempre, yo creo que en el deporte individual, muchas veces los deportistas tienen entrenamientos que dicen, bueno, este entrenamiento para mí es un entrenamiento de una calidad increíble. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, vamos al lugar donde entrena y hacemos un pequeño análisis de ese entrenamiento. Entonces, lo que hacemos es analizar la frecuencia cardíaca, el lactato en esa sesión, los tiempos que se han producido y una vez que hemos hecho todo ese análisis, nos sentamos con el deportista y decimos, oye, este entrenamiento es demasiado cañero porque estás en inestabilidad todo el rato. Este entrenamiento es muy suavecito. Este entrenamiento lo puedes mejorar aumentando los tiempos de descanso. Hacemos esas pequeñas valoraciones para que cuando haga ese entrenamiento, que lo hará unas 5, 6, 7 veces al año, sea un entrenamiento perfecto y le sirva para competir en el mejor estado posible y además, de nuevo, reducir el riesgo de lesión. Una vez presentado el patinaje de velocidad, nos vamos al lado contrario y nos encontramos en la Federación Española de Pelotas con el programa R+. El cual, el objetivo del programa, que ya os he comentado antes, es optimizar el entrenamiento y rendimiento de las y los pelotariches. Para así, luego, como siempre, lo que buscamos es ganar los campeonatos del mundo, ganar las copas del mundo, ganar los campeonatos de Europa, todo lo que sean competiciones internacionales, ser la mejor selección. Ya empezamos a ver factores y elementos muy diferentes. Lo primero es que se produce un seguimiento a todo deportista preseleccionado, dando igual dónde se encuentre. Localización geográfica, centro de tecnificación de patinaje, eran todos navarros, programa de repulsos de pelota, valencianos, canarios, navarros, vascos, manchegos, castelloleoneses, todos los lados. Incluso tenemos deportistas que se van a hacer stage en Dania, en Estados Unidos, a hacer pequeñas competiciones de cesta a punta y también les hacemos el seguimiento. Por lo tanto, los elementos que tengo que tener en cuenta son diferentes. Se inicia con una gran cantidad de pelotariches. Para el último campeonato del mundo en Biarritz, iniciamos con 50 pelotariches el seguimiento. No podemos atender de la misma manera 50, cada día tenemos menos tiempo para cada uno. Conforme aumentan... Bueno, disminuyen los plazos para el campeonato del mundo, o sea, se reduce el tiempo, lo que hacemos es, se van cayendo pelotaris, lo que significa es que aumentamos el grado de seguimiento. Aparte, no tenemos tantos medios. Tenemos la suerte de que en el ZEIM y en la RAVIDE lo utilizamos para el grupo general, todo tipo de test, pero tenemos otro grupo también, que es el de 30 metros, los que lo hacen en Valencia, pero a partir de ahí, cada uno se busca la vida a su manera. Sí que es cierto que a todos se les pide y se les intenta convencer para que tengan al menos su banda de frecuencia carálica y su pulsómetro, pero bueno, hay algunos que son un poco tozudos y no están muy convencidos de ello. Y el seguimiento, mientras que en el Centro de Tecnología de Empatidaje es prácticamente diario y personal, aquí es un seguimiento semanal y se hace vía mail y vía WhatsApp. No hay otra forma. Videoconferencias a través de Zoom. No te puedes desplazar. ¿Qué analizamos? Pues exactamente lo mismo. Los esfuerzos que realizan los pelotaris. ¿Pero qué tipo de esfuerzos? Pues los entrenamientos con sus clubes, los entrenamientos con sus técnicos de la selección en las concentraciones, las competiciones nacionales e internacionales y la preparación física fuera del frontón. Mientras que en patinaje la mayor parte del tiempo de preparación física es, ya sea en el gimnasio, ya sea en patines, principalmente en patines, aunque los fondistas van a entregar bastante bici, en la pelota no puedes estar todo el tiempo en la cancha. Por lo tanto, el factor de preparación física de carrera fuera de la cancha, fuera del frontón y en el gimnasio, pues toma un papel un poco más importante. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de nuevo, con un diario de entrenamiento. Lo que pasa es que es un diario de entrenamiento un poquito diferente. Analizamos el tipo y el tiempo de entrenamiento, carrera, bici, frontón, el número de competiciones y las características del entrenamiento. Pero, se realiza un análisis individual de cada entrenamiento de preparación física. Es decir, semanalmente, perdón, semanalmente, lo que hace el deportista o la deportista es, el domingo, el día más importante para mí de la semana, los deportistas me escriben y me envían un mail con cómo ha sido su semana de entrenamiento, de lunes a domingo, cómo la han planteado, cómo la han realizado, y qué entrenamientos van a realizar la semana siguiente. Además, me envían un link o yo a través de la aplicación de Polar, pues me meto y veo sus entrenamientos, pero me envían un link y me presentan, pues, cómo han realizado sus entrenamientos. El lunes a la mañana, a primera hora, lo primero que se hace es analizar los entrenamientos semanales individualmente a cada uno de los deportistas, ver si esos entrenamientos han sido óptimos a partir de la programación que les habíamos hecho después de los test, y corregir esos pequeños entrenamientos. Si vemos que tiene un exceso de carga ese deportista visto con el diario de entrenamiento, cantidad de sesiones y con sus sensaciones, lo que hacemos es reducir el tiempo, la cantidad o la intensidad de ese entrenamiento, mientras que si vemos que va en buena dinámica y que debe seguir así, pues le decimos que continúe y lo que hacemos es reestructurar un poco la semana. Igual, te han metido, nos pasa mucho, hacen su sesión de técnico de frontón y luego se van a correr, pues genial, pero hay algunos que se van a correr y luego hacen su sesión de frontón, entonces llega la sesión de frontón y llegan reventados y bueno, dale la vuelta a la situación y hazlo después que la carrera es muy importante pero lo más importante es tu sesión de frontón. Sesión de pesas, bueno, pues alguna vez hemos visto que alguno se ha ido a correr y luego se ha puesto a hacer pesas y bueno, hay que intentar convencerle que primero haga las pesas o su sesión de velocidad y luego hará su entrenamiento de técnico, su sesión... Bueno, lo que intentamos es un poco organizarles, estructurarles y ayudarles a reprogramar todo lo que hacen. ¿Y qué hacen de martes a sábado? Bueno, pues todas esas dudas que se les pueden generar durante la semana, pues nos las envían, nos las preguntan, nos las dicen para que nosotros les podamos ayudar. oye Ángel, pues mira, mañana resulta que me han puesto una competición, ¿cómo me puedo organizar? Pues eso me lo dice un miércoles y la competición es un jueves o un viernes. Pues bueno, lo que intento es ayudarles a reestructurar de nuevo toda esa semana de entrenamiento y si hay que quitar alguna otra sesión, pues se quita. ¿Qué obtenemos con todo esto? Pues entre test y test lo que permite es analizar las cargas de nuevo óptimas, saber cuáles son las cargas óptimas de su entrenamiento y ver cómo afectan estos entrenamientos a su rendimiento con el objetivo principal de que no haya lesiones porque si conseguimos que no haya lesiones nuestro deportista, nuestra pelotari va a poder llegar al campeonato del mundo y rendir al máximo nivel. Entonces, para finalizar ya hemos presentado un enfoque comparativo de dos deportes muy diferentes y en fin valoramos las cosas de manera muy diferente. y haciéndolo pese a esas diferencias que tenemos claras, evidentes entre deportistas que vamos a analizar, pues logramos esos objetivos marcados que nos planteamos de conseguir analizar las cargas, reprogramar los entregamientos e intentamos conseguir lo más importante que es ese rendimiento final con el deportista saludable. Así que, bueno, si tenéis alguna pregunta me comentáis y muchas gracias por todo. Aplausos funciona este fin de mes. Pues nada, muchas gracias. Una pregunta. Sí. Más o menos esto, bueno, yo, con conocimiento más de la pelota, se está trabajando como lo más antes, más o menos los últimos seis meses antes del mundial o de la culpa del mundo o lo que sea. La idea es mantener eso o es intentar trabajar con más tiempo. A ver, hemos trabajado de diferentes maneras. El inicio de todo el programa trabajamos dos años con un grupo piloto de 5, 6, sub-23 de Pala y estuvimos dos años trabajando, año y medio trabajando. Ese año y medio que estuvimos trabajando fue muy centralizado en ellos, un seguimiento muy intenso, como además todos eran de Pamplona, pues se podía realizar y vimos que incluso podía llegar a ser demasiado exigente y lo que hicimos fue, pues bueno, darle un poquito más de tiempo y decir, en los últimos seis meses creemos que somos capaces de lograr esa preparación física de cara al pelotari, ayudar a los pelotaris a llegar a su máximo nivel y por ahora con seis meses que fue en el último campeonato del mundo lo que hicimos, pues eso, logramos el éxito absoluto en medallas de oro, todo pelotari que fue sacó medalla y las nueve medallas de oro que era el récord histórico. Entonces, bueno, este año, por ejemplo, para el grupo de sub-23 de 30 metros y sexta punta que tenemos en 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 lo tenemos a final de noviembre hemos hecho el mismo programa y espero que podamos conseguir de nuevo un mismo resultado. Sí. Antes, cuando has hablado de patinaje, a ver que me decías que en el tabler es un metro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cómo o sea, eso se controla individualmente con el teléfono móvil que solo usáis o los entrenamientos que son conjuntos con el control del entrenador y todos los entrenamientos a la vez y tiene todo el sual o sea, un individuo como teníamos 15 minutos no me he querido meter mucho en eso pero sí, lo que hacemos es les damos un pulsómetro y la banda entonces a partir de ahí lo que hacemos es en función del tipo deportista que sea porque tenemos velocistas y fondistas los velocistas más velocistas que trabajan mucho las salidas no puedes analizar mucho con el tema del pulsómetro entonces utilizamos otros medios de valoración y de análisis y los que ya hacen un poquito más trabajo de fondo lo valoramos de dos maneras diferentes por un lado ellos y ellas registran en el diario de entrenamiento el tiempo que han estado en cada una de las zonas de entrenamiento y por otro lado suben los datos vuelcan los datos al Polar funcionamos con Polar y lo que hacemos es hay una aplicación que es Polar Flow Coach que a partir de ahí yo puedo ver todos sus entrenamientos y valorar si esos entrenamientos pues son muy intensos no lo son hay que reducir la intensidad y todo de manera individual hemos hecho un test previo analizamos sus segmentas cardíacas máximas sus umbrales todo y a partir de ahí vemos si podemos mejorarlo o no luego también es un poco a demanda de los entrenadores porque hay entrenadores que te dicen bueno gracias por lo que me estás diciendo y no me interesa tanto o vamos a seguir desarrollándolo aparte martes y jueves hacen sesiones de entrenamiento con los técnicos del centro de tecnificación y eso sí que es el entrenador tiene un ipad en ese ipad controla las cargas de entrenamiento las intensidades a las que están patinando y si por ejemplo en medio del entrenamiento se pone a mucha intensidad y está a un 90% de su frecuente cardíaca máxima y hay otra persona que está tirando o yendo por detrás a un 80% de su frecuente cardíaca máxima o 85% pues le dice oye pues ponte a tirar tú y tú ponte a colar el pelotón o a colar el grupo para hacer un menor esfuerzo ¿cómo se llama la aplicación de Polar? Miquel ¿tú sabes? Polar Team el Polar Team eso es el Polar Team funcionamos todo con Polar ¿hay que hacer eso es porque se ha dicho que monitorees a varios solo con IOS si si tienes inconveniente creo que en las pastillas las H10 que podéis registrar un entrenamiento sin el móvil y te guardas un entrenamiento o sea que hay gente que me deja el móvil y bueno pues si te vas a te bloquear y te permite ese registro luego lo descargas solo una sección ¿sí? en el caso de los pelotarios y en el caso de los malistas ¿cómo haces la correlación entre las cargas de entrenamiento y el trabajo y las posibles lesiones en manos que son más desunidas eso es todo hablar con los técnicos de la selección y que ellos comenten y valoren ahora sí que llevamos yo creo que ya llevo dos años haciendo un análisis de cada uno de los partidos más importantes jugados por la selección española y los pelotarios de la selección pues eso a lo largo de los últimos años en los campeonatos del mundo copas del mundo en España los campeonatos de división de honor de pelotas son prácticamente los más importantes entonces también se analizan y hacemos una analización un análisis cuantitativo para ver un poquito y analizar discernir cómo a nivel de preparación física podemos optimizar ese entrenamiento pero a nivel de manos es sensaciones y lo que te comente el técnico de la selección porque es que habitualmente suele entrenar entre uno o dos días intensos por lo tanto ahí toma mucha importancia la preparación física fuera del frontón ya sé que es costoso pero os habéis planteado para el programa de pelotas y aplicar telómetros y demás sí, sí, sí hemos hecho ya un par de análisis en el Labrit hace dos meses o tres hicimos no, antes antes de hacer mi igual hicimos un análisis de pues con con GPS dentro del Labrit analizar un partido de 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 pala pero hemos iniciado con este análisis cuantitativo que es pues número de golpeos tiempo de juego real todo eso y a partir de ahí vamos a vamos a intentar desarrollar todo lo demás ¿pero aprendiendo todo es en sí no? realmente el GPS las aplicaciones que utilizamos tiene tiene acelerometría tiene giroscopio tiene GPS le llamamos GPS porque tiene todo lo demás pero bueno pero tiene todo y el encoder también utilizáis para valorar el equipo de patina que tiene el pilotar y demás cuando hacemos entrenamientos de pesas solo hicimos el grupo piloto de sub-23 de para no hemos vuelto a hacer debido a porque no tenemos a todos los deportistas no tenemos cerca para poder analizar entonces no hacemos valoraciones de de cuántas repes tienen que hacer cómo las hacen en pesas en pesas llevamos poco a pocos deportistas que cada uno ya tiene más o menos un entrenador personal y entonces lo que solemos hacer es si vemos que nos ajusta a algo que queremos pues llamamos directamente a su entrenador y le comentamos cómo queremos un poco que llegue a a nuestro a nuestras manos ¿sí? ¿ya está? pues nada muchas gracias muchas gracias aplausos 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 aplausos